Aprender para educar con tecnología. Estimadas autoridades, diputados, diputadas, público en general, muy buenos días. Mi nombre es Erick Eduardo Cervantes Cervantes y represento con mucho orgullo a la Escuela Primaria José Mario Alismora en su turno matutino, perteneciente al Distrito 6 de la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Es para mí una verdadera satisfacción estar aquí parado para poder exponerles el tema más relevante del siglo XXI, el uso adecuado de la tecnología. La tecnología por sí sola no es transformativa, es una herramienta que la gente debe utilizar para mejorar su vida. Casi no nos hemos dado cuenta del espacio que ha empezado a ocupar en nuestro quehacer cotidiano, si influirá en el futuro y en qué medida. Lo cierto es que la tecnología amplía sus horizontes cada vez más y actualmente es un requisito necesario saber utilizarla para conseguir un buen empleo. Con la evolución de la tecnología era imposible no usarla como un medio de entretenimiento y actualmente existe una gran variedad de juegos. La mayoría no tiene nada de malo, pero hay decepciones, tales como el caso de la ballena azul, que ha costado la vida de muchos jóvenes. O Momo, que ha traumado a millones de niños. Pero así como se inventaron juegos malos, se han creado juegos que ayudan a la educación infantil, como Abra Palabra y Teacher Kids, que al mismo tiempo ayudan a nuestros maestros. Gracias a que la tecnología ha avanzado tanto en las últimas décadas, hemos logrado un significativo desarrollo social. Esto se ve reflejado en que ya podemos diseñar simuladores que ayudan a la mejora de las habilidades humanas, como la técnica de construcción, la cocina, la resistencia, entre muchas más. O por qué no, también por el diseño de muchos productos. La tecnología avanza, sus métodos y plataformas evolucionan casi al mismo tiempo con las que lo incluimos en nuestra vida cotidiana. Esto hace que en la mayoría de las ocasiones no tengamos conciencia de lo que estamos haciendo. Y creo que es importante pararnos a reflexionar para ver nuestras acciones. La tecnología ha logrado juntar a la gente como nunca antes ningún otro medio lo había logrado. Esto es un punto a su favor. Por ejemplo, en Facebook nos podemos reencontrar con viejos amigos, compañeros de estudio o de trabajo. Pero también tienen sus cosas malas, como es el caso de la pérdida de la privacidad. Aquí tiene lugar el phishing, que es cuando nos roban nuestras cuentas e identidades online para la falsificación de datos. También el acoso online, que en este caso hay dos tipos, el ciberbullying y el cibergrooming. El ciberbullying se da cuando una persona conocida o desconocida nos molesta vía internet. Y el cibergrooming cuando una persona adulta se conecta con menores haciéndose pasar por uno de ellos. También la desprotección de menores. Este es el más relevante de los antes mencionados. Debido a que aunque la mayoría de las aplicaciones de hoy en día nos pidan una restricción mínima de 18 años de edad para la creación de un perfil, la mayoría de nosotros, siendo honestos, falsificamos nuestras edades. Y este es nuestro peor error, ya que nosotros somos el blanco más vulnerable para los secuestradores. Por eso se recomienda que siempre estemos bajo la supervisión de un adulto. Gracias por escuchar. Gracias.